Para que aquellas personas que mantienen un adeudo en su pago predial se pongan al corriente, del 1 de julio al 31 de agosto del 2021, el Ayuntamiento de Centro realizará el programa de incentivos fiscales para el pago de este impuesto. Este programa que fue aprobado durante la sesión de Cabildo consiste en otorgar descuentos a los ciudadanos que tienen pagos atrasados hasta de un 80% en multas, recargos y gastos de ejecución, además de un descuento a personas de la tercera edad y con discapacidad, por lo cual podría estar pagando menos de la mitad de su deuda total, explicó el subdirector de ingresos del Ayuntamiento de Centro, Paulino Vidal Sosa. Tiene el 80% de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución. Más que nada es para todos aquellos contribuyentes que no han podido cumplir en todos los primeros meses del año. Se le está dando esta oportunidad que se pongan al día. Y además la otra bondad que antes estaba costada solamente dos cuentas de predial, ahorita si me traen 6, 7, 8, 9, esta N cuenta predial se le va a aplicar el descuento, no va a ser ya exclusivamente dos cuentas. Si un año, dos años, tres años, cinco años, todos sus, porque la verdad sí hay varios contribuyentes que andan en ese esquema, que nos da deuda de varios ejercicios fiscales anteriores. Y es que de esta manera se busca abatir el rezago en la falta de pagos de impuestos del Ayuntamiento, ya que recordó que de cada 10 contribuyentes, solo 4 o 5 cumplen. Hablamos que la recaudación en materia de impuestos predial tenemos un rezago del 50%, 50-60%. De cada 10 contribuyentes cumplen 4 o 5, no hay más. Se busca abatir esta cartera de rezago. Que todos aquellos contribuyentes que no han podido cumplir con esta responsabilidad ciudadana lo hagan y le vamos a dar la facilidad para que hagan sus pagos. Vidal Sosa recordó que estos impuestos ayudan a mejorar los servicios municipales, por lo que invitó a los ciudadanos a que acudan al Ayuntamiento con algún documento que presente su número predial para verificar de cuánto sería su descuento, y es que aseguró, para muchos el apoyo sería mayor del 50% de su deuda. Para Noticias TVT, Flor García.